Sí, bueno, vamos a presentar una nueva sección que a mí me hace mucha ilusión especial, que se va a llamar Uno de los Nuestros. Y la sección, pues lógicamente, habla de Uno de los Nuestros, jugadores españoles que están fuera de España jugando. Habrá jugadores súper, súper, súper conocidos, otros a lo mejor menos conocidos, que estén jugando yo que sé en Tailandia, tal, y hay jugadores que son muy conocidos, por ejemplo, como el que vamos a presentar hoy, que es un fenómeno, así que vamos a verle ya. Estamos con Rubén Pardo. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Bien, bien, se te ve una cara de felicidad, tío. Estás ahí jugando en Salónica, en el Aris de Salónica, ahí. Y bueno, ahora vamos a ver imágenes tuyas. Te tengo preparadas algunas cositas que creo que te va a molar. Por cierto, de algunos partidos que te voy a poner, si quieres el partido completo, no tienes más que pedírmelo, me dejas un mail y yo te lo mando para que te lo descargues. Eso para empezar. Y bueno, Rubén Pardo, bueno, es de la Real Sociedad, en el Leganés, que yo soy de Leganés, por cierto, que lo sepas. Y ahora en el fútbol griego, en el Aris de Salónica. Así que con él vamos a abrir esta sección. Juan, ¿eh? Mola, ¿eh? Sí, sí, vienes directo de entrenar, ¿no, Rubén, hoy? Sí, hace una hora escasa he llegado del entrenamiento y nada, ahora comeré. Voy a comer con varios compañeros, con Loren y algunos más y muy bien por aquí. Qué guay. Bueno, te voy a poner, vamos a entrar en materia ya, tío, sin más, porque es que esto me mola, tío. Te voy a poner unas imágenes. Me tienes que decir de dónde son. Es muy fácil. Así que te voy a compartir la pantalla. Cuando lo estés viendo congelado, ¿eh? Ya lo estoy viendo congelado. Y yo le doy al play. Vale. Vale, a ver. Para que lo coloque tranquilamente el bueno de Juan Rebelle, no sé qué. ¿Le doy? Sí, dale. ¿Está preparado, Juan? Sí, él lo está. ¿La gente lo está viendo? Que esa es la clave, tío. Que la gente lo vea también. Dame un segundito para colocar... ¿Qué tiene que colocar aquí esto? Esto no es tan fácil, macho. Mientras coloco, ¿cuántos españoles sois, Rubén, en el equipo? Pues, mira, te digo, Fran Vélez, Julián Cuesta, Martín Montoya, Loren Morón, Valentino Fatore, que es un argentino con nacionalidad español, y yo. Bueno, y Manu García, que vendrá en breves, que ahora se está recuperando del cruzado, y vendrá ya en breves a entrenar con nosotros. Joder. Luego te preguntaremos por el fútbol griego, tío, y por muchas cosas de por allí. Pero mientras Juan coloca la pantalla, la pantallita, y luego ya la dejamos para que te voy a poner varias cosas, que va a la más mola que nos cuentes estas cosas. Yo creo que a la gente lo que le gusta es esto también, ¿eh? Juan, tú me dices, ¿eh? Vale, sí, se está viendo ya lo que quiero mostrarle. ¿Qué es? ¿Un España-Francia de qué categoría? Venga, le doy. Venga, dime. España-Francia, vemos un cambio. Ahí estoy, ahí estoy. Sí, señor. Hablo de Sarabia. Eso igual es el pre-europeo, ¿puede ser? Esto es semifinal, no sé si semifinal o fase de grupo, es del europeo sub-17 de 2009. Sí, 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 me acuerdo. Este es coque, macho, el 6. Y jugaste tú este torneo, luego te voy a poner más cosas que te van a molar, pero yo creo que en este torneo solo jugaste estos minutitos contra Francia. Sí, eso es. No pasamos, creo que empatamos todos los partidos a cero. Este fue 0-0, seguro, porque lo he estado viendo. Sí, sí, empatamos los tres partidos y no pasamos de grupo. Sí, pues este yo creo que fue tu debut en un europeo sub-17. En mi europeo, eso es, sí, sí. En 2009, claro. Eras un auténtico niño. He estado revisando el once francés y la verdad que yo creo que prácticamente ninguno, macho, ha llegado a la élite, digamos, de ser un jugadarismo conocido. ¿Verdad? Yo creo que ninguno, pero en España varios, porque por ejemplo, aparte de ti, está Isco, está Coque. Sí, está Muniain también, creo. Muniain está también, sí. Borja Bastón, delantero. Morata, no sé si vino a este torneo, no me acuerdo muy bien. Álex Fernández está ahí. Bueno, eran, ¿cómo te sentías en esta época con 16 años vestir a la selección? Debe ser una pasada. Increíble, era lo más para todo jugador joven que estábamos entrenando y disputando todos los fines de semana partidos, era lo más, ir a la selección. Yo, por suerte, fui desde la SU-16, convocado por primera vez y la verdad que fue una suerte el poder estar ahí con todo lo mejor. ¿Tú entonces estabas en la Real? En la Real, sí. Yo fui a la Real con 11 años y estuve todo hasta que debuté en la cantera de la Real. Oye, por cierto, conocerás a Miquel Echari, buen amigo mío. Claro, 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 un fenómeno. Qué fenómeno, tío, qué fenómeno. Estaba siempre con nosotros ahí. Sí, ¿no? Es un tío, para que no me conozca, Miquel Echari ha sido durante muchos años, no sé si director deportivo, pero estaba en la Real ahí, bueno. Estaba metido, sí, sí. Estaba metido y es un gran amigo y cada vez que ve a San Sebastián, de vez en cuando quedamos, vamos a la playa de la concha y tal. Sí, sí. Oye, este 8, ¿quién es, tío? Álex Fernández, tío. Álex Fernández, claro, el que está en el Cádiz. Eso es, sí, sí. Claro, mira, Isco, tío. Pero, ¿cómo puede ser que Álex Fernández, Isco, Sarabia, tú y no metieses un gol? No, tío, menos torneo. Sí, sí. Eres un pan de cero, tío. Sí. Mira, mira, mira. Bueno, pues te voy a poner otra cosa. Fíjate el once que teníais, Badía, Sergi Gómez, Ignasi Miquel, tú, Rubén Pardo, Morata, Sarabia, Gerardo Lofeu, tío. Y esta es la final que le ganéis a la República Checa con un gol de Alcácer, con pase tuyo en la prórroga. Sí, sí, en la prórroga, me acuerdo. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, Ginés Milenio. Qué torneo. La verdad que tengo un recuerdo impresionante de ese torneo. Porque se dio todo muy bien, salvo el partido contra Turquía que perdimos. Lo demás, hicimos un torneo muy bueno y ganamos todos los partidos con un resultado bastante holgado. Y bueno, la final se nos complicó un poco y luego, gracias a Dios, le dimos la vuelta. Bueno, pues aquí, ahora la gente no lo está viendo, pero como este vídeo lo vamos a subir después, ya Juan montará la imagen. Tú sí lo estás viendo. Este es el gol de la final, el gol de la República Checa, el gol en la prórroga, pase tuyo, ahí está. Ahora tiro, este es el primero, ¿no? Pues cómo os acordáis de todo, tío. Este es el pase, el pase, sí, mira. Ahí está el pase. Sí. Y el gol del triunfo, que lo mete, ¿quién es? Alcácer, Alcácer, al Paco Alcácer, macho. Sí, sí, metí a todas, tío. ¿Sí? Sí. Ahí, en esa época, ¿quién veíais como estrella de, este va a ser la estrella de nuestra generación? Pues mira, en ese torneo vino por primera vez con nosotros Gerard de Blofeo. Hizo un torneo, con dos años menos, espectacular. Que dijimos, madre mía, ¿este chico de dónde ha salido? Y la verdad que nos llamó la atención a todo el mundo. Ahí está, luego ya la gente lo verá. El pase, el desmarque de Alcácer y bueno, campeón de Europa sub-19. Así que yo quería ponerte estas dos imágenes que molan y ahora hablamos si quieres del fútbol griego. Pero todo esto, yo creo que debe ser bonito recordar estos momentos. Pues Julio, te voy a pedir estos partidos. Hombre, claro, coño. Hazme una lista de los partidos que hayas jugado de sub-21. Y yo te mando un transfer y te los descargas y los tienes esta misma tarde o mañana, vamos. Vale, perfecto. Guay, pues he hecho, dándolo por hecho, tío. Muy bien, muchas gracias. Nada, hombre, y bueno, eso, y no, vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Te he preparado también alguna cosa? Como el gol que metiste el otro día, ya apuesto es que lo veas, joder. Sí. El otro día contra Olimpiakos, perdisteis 4-1. Bueno, ¿qué tal es el fútbol allí, en Grecia? Pues mira, llevo poco tiempo aquí y la verdad que me está sorprendiendo para bien en el sentido de que el tema de los aficionados viven muchísimo aquí el fútbol. Y bueno, el fútbol, el tema de cuando estás jugando y demás, hay muchos espacios a la hora de atacar y así, más diferente a lo que es el fútbol español. Pero bueno, yo creo que lo puedo hacer bastante bien y puedo disfrutar bastante del fútbol en esta liga. Buen zambombazo le pegaste ahí con la derecha, ¿eh? Sí, sí. Además fue mi segundo balón que toqué. En el minuto salí en el descanso y el primer balón, el segundo que toco, va para adentro. Este Matarrita es el de Costa Rica, ¿no? Eso es, sí es. Este le he hecho yo a una Copa, es veterano, porque yo recuerdo haberle visto en Copa América, he hecho partidos de Costa Rica y ya son 30 y muchos, ¿no? No, 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 es joven. Es joven, es joven. Entonces debe ser el hijo. Bueno, otro que se llama Matarrita. Yo me acuerdo en Matarrita y era ya en alguna Copa América. Oye, ¿qué tal el entrenador? ¿Qué tal el técnico? Cuéntanos un poquito. Pues bien, la verdad que bien. Tiene las cosas claras. Justo cuando llegué yo aquí a Laris, él también llegó al mismo día, porque echaron al técnico anterior. Y bueno, ahora hemos tenido un parón de una semana y nos ha llevado a entrenar, a hacer una mini pretemporada para inculcar un poco lo que él quiere. Nos ha metido también en un tema físico bastante caña. Y bueno, se le ve con las cosas claras y que poco a poco yo creo que el equipo va a ir para arriba. Está moviendo, él está viendo, luego ya lo vamos a montar para que lo vea la gente también, goles del Aris, ¿no? El otro día goleaste. Y bueno, a ver el equipo, ¿no? A ver qué tal puede funcionar. Y cómo te sientes, cómo es la vida allí en Salónica. Cuéntanos un poquito. O sea, ya más que... Mira, este es... ¿Cómo se llama el español? Loren, Loren Moro. Loren, sí. La verdad que está ahora en un estado de forma muy bueno. Todo lo que toca lo mete, se le ve contento también. Y bueno, al final lo que buscamos los jugadores es estar feliz, disfrutar del fútbol, que al final es nuestro trabajo. Y bueno, a Loren, a mí, por ejemplo, ahora estoy en un momento que me encuentro muy feliz. Estoy contento aquí en Salónica porque, bueno, es una ciudad que la verdad que es muy parecida a lo que es lo que vivimos en nuestro país. Y bueno, luego el tema del club y el equipo y demás es lo que te he dicho. Al final estamos mucha gente que hablamos castellano y bastantes sudamericanos también. Y bueno, me encuentro muy cómodo lo que es aquí en Salónica y en el club. Oye, ¿habéis jugado ya el derbi con el PAOC? Porque yo he estado un par de veces en el partido de partidos del PAOC y eso es una locura. Al final, al final, además fue mi debut a la segunda semana de llegar y todo el mundo me hablaba durante la semana, hay que ganar, hay que ganar al PAOC, tenemos que hacer un gran partido porque, bueno, al final ya sabes cómo es esto, el tema de la rivalidad en la ciudad, salí a la calle y todo el mundo del ARI se decía que teníamos que ganar. Bueno, empatamos a cero y tuvimos varias ocasiones para poder ganar el partido, la verdad. Bueno, Juan, pregúntale lo que quieras. Por cierto, sabes que aquí estamos locos, tenemos un envío especial en el Nepal-Laos que ya ha empezado ahora mismo, que es Víctor Romero, que seguro que conoce, que está en marca y se va a cruzar toda Asia para estar en el Nepal-Laos y luego se va al Guam-Singapur y nos está mandando unos vídeos acojonantes, macho, alucinantes, desde allí. Y luego vamos a conectar con él y lo vamos a pasar bien. Pero bueno, Juan, lo que tú quieras preguntar... No, yo tenía curiosidad por saber cómo surge el tema o cómo barajas las diferentes ofertas que has tenido este verano y cómo acabas en Grecia. ¿Cómo es ese proceso? Sí, pues bueno, acabo contrato en Madrid, en el Leganés y bueno, sí que es verdad que lo que busco ahora mismo, como te he comentado, el ser feliz, el darle un poco de prioridad a un equipo que me quiera de verdad. Y nada más empezar el verano, a principios de junio, me llama mi agente, recibo una oferta de él, de Laris de Salónica y todo el mundo me habla maravillas del club. Pero bueno, yo lo hablo con mi familia, decidimos esperar un poco y ellos seguían insistiendo, insistiendo. Pasaba el verano y salían insistiendo. A mí me estaban saliendo ofertas que no me llamaban mucho la atención y bueno, llega a finales de agosto y me vuelven a llamar otra vez y nos sentamos ya con la familia y damos el paso adelante. Así que bueno, así surgió un poco todo porque bueno, como sabréis, hace justo antes de la pandemia, yo salgo de la Real, voy al Girondins de Burdeos y en Burdeos no se da todo como yo esperaba, llega una pandemia, empieza una nueva temporada porque la liga francesa se suspendió y llega un entrenador que, bueno, el entrenador que a mí me firma, que es Paulo Sousa, lo echan. Y llega un entrenador francés que me dice que me tengo que buscar equipo y bueno, salió el tema del Leganés y por eso. Y por eso el tema de salir fuera, pues al principio me daba un poco de vértigo, pero bueno, ahora la verdad que estoy muy contento del paso que he dado de en venir aquí a Salón y ¿Cómo se vive un verano siendo agente libre? Porque últimamente está de moda que los jugadores aprovechen esa ventana que se les abre. ¿Hay estrés? ¿Te puede el ansia? ¿Cómo se maneja eso? Sí, hay que saber llevarlo porque no es como todo el mundo dice que todo el verano tranquilo, no piensas más que en desconectar. Eso es mentira. Al final nosotros lo que queremos es jugar, es estar en dinámica de un equipo y bueno, yo he tenido momentos complicados durante el verano en el cual me ha apoyado la familia que es la que siempre está y bueno, deseando que llegara una oferta para poder dar el paso porque luego al final todo cuesta en el fútbol, cada vez más lo estamos viendo y si tardas mucho en incorporarte a un equipo, luego te cuesta mucho darle la vuelta y coger ese punto que tienen todos. Bueno, ¿y el futuro qué esperas? ¿Estar mucho tiempo en Grecia o qué esperas en el futuro? Bueno, sí, tengo firmado aquí dos años. Sinceramente, Julio, lo que quiero es hacer un buen año, dejar al equipo en lo más alto y hacer un buen año personalmente y luego pues a ver lo que pasa. Al final, todo el mundo quiere, al final la Liga Española es la que vemos todos, disfrutar de ella y a mí me gustaría en un futuro poder volver, pero bueno, ahora estoy aquí centrado en el Aris y poder hacer un buen año. Bueno, Juan, cuando quieras, yo estoy encantado de que esté mucho de acuerdo con nosotros, pero yo creo que ya le hemos puesto con la selección y tal, solo un poquito del Aris. Hago una última pregunta si quieres y estoy intentando poder ver en directo el Nepal Laos, pero no hay manera. Van 0-0 minutos 5, ya sé que están nerviosísimos. Es que tenemos ahí a Víctor, macho, debe estar ahora mismo. Pero bueno, siguen 0-0. ¿Tuviste alguna oferta de España? O sea, no sé si puedes decir el club o algo, pero es difícil. No, de primera división no, sí que es verdad que tuve algún equipo de segunda división y bastante equipos que justo bajan de primera división y al final pues no se dio la oportunidad y bueno, sí que es verdad que estaba muy contento justo cuando mi agente me lo transmitió, pero no se dio la oportunidad. ¿Y cómo ves la Real Sociedad desde la distancia? Pues como la veo, que me alegro una barbaridad de cómo les está yendo. Al final tienen al jefe que es Imanol, que es brutal, para mí el mejor entrenador que he tenido. La Real está en unas manos increíbles y estoy súper feliz de cómo les va a mis antiguos compañeros y espero que sigan en esta línea. Cuando lo ves así, da un poco de rabia no tener cinco años menos y haber salido un poquito más tarde porque es mejor llegar al primer equipo en la época que estaba en la Real que la tuya que fue por estilo también te encajaba más ahora que lo de antes, ¿no? Sí, sí, bueno, al final tú ahora ves a la Real y me da un poco de envidia sana de cómo disfrutan jugando porque se les ve en el campo que disfrutan una barbaridad. Y bueno, pero al final, pues lo que ya sabéis, el fútbol son etapas, a mí me tocó esa etapa, yo he estado nueve años y medio en el primer equipo de la Real, estoy muy feliz de lo que he conseguido y espero alargar mucho más esto. Y ya para acabar, ¿te has encontrado alguna anécdota ahí en Grecia que sea algo totalmente diferente a cómo se gestiona en España o cosas de vestuario o algo de la sociedad que te chocase mucho? Pues sinceramente no, al final llevo poco tiempo aquí, ¿eh? Pero no te preocupes que si algo me pasa, os lo contaré, os la contaré. Vale, vale, vale. Repites, manda cuentas y te mira. Estoy leyendo el chat y hay gente que se piensa que esto está grabado, esto es completamente en directo, ¿verdad? O sea, yo qué sé, no sé, vamos a ver. ¿En qué equipo estamos? La gente pregunta que dónde está el Aris. Guillermo, el Aris es sin H, tío, no pongas Aris con H, joder. Dicen, hay que juntar la forma, cobrar el X de poner el Nepal Laos. Vamos a ver si lo podemos hacer, pero es difícil, es difícil de encontrar el Nepal Laos. Si no, ahora vamos a conectar con Víctor. Pero bueno, escucha, Rubén, no sé cómo, luego de alguna forma mándanos tu mail. Vale. Lo manejo yo con Ricardo, si quieres. Manejalo tú con él, con Juan, o déjale mi teléfono que mande por WhatsApp su mail y me dices la lista de partidos. Yo te mando un transfer con los partidos que quieras, ¿vale? Vale, perfecto, Julio. Muchas gracias. Cojonudo, tío. Bueno, pues nada, bueno, gracias a ti por estar con nosotros y mucha suerte en el Aris. Te seguiremos, por siempre. Vale, muchas gracias. Te vaya muy bien todo. Hola, crack. Chao. Chao, chao. Adiós.